Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si queremos hacer esto en código tenemos que hacer lo siguiente. A ver que lo podemos hacer, ¿vale? Voy a crear un documento en BitBlock Robotics Advanced y esto es C++, ¿vale? Entonces voy a modificar lo que quería modificar de la variable partiendo de aquí. Porque si le doy aquí a ver código, me sale el código, ¿vale? Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar y voy a ver. A ver si reconocéis el código, mira. Bueno, estas variables se han quedado aquí de antes, pero me viene bien. Bien, pues ya las tengo definidas. No me valían para nada ahí, pero aquí sí me valen. Esto, por ejemplo, el 2 es el pin al que está conectado el LED, ¿vale? Estos son dos variables, pausa lenta y pausa rápida. ¡Ay, espérate un momento que a lo mejor la he liado yo! Espérate, espérate. Aquí lo de variable es variable. Y si pongo esto, voy a probar. No, 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 ya está. No le voy a dar más vueltas. Setup, pin, model, output. Lo que quiere decir es que el pin 2 va a ser de salida. Es decir, que manda señales para encender la luz, ¿vale? Y estos son los bucles. For int, ¿qué ha pasado? BitBlock for counter. El contador vale cero. Uy, esto es larguísimo. Hasta dos. Y va sumando uno cada vez. Y lo que hace es encender la luz y apagar la luz. Entonces, si quiero cambiar por pausa rápida, lo que tengo que cambiar es 350 por pausa rápida cada vez. Que es un rollo. Es un rollo porque ya lo he escrito. Aquí pondría delay, pausa lenta. Qué rollo, ¿no? Es lo que hay, ¿vale? No tengo otra forma de hacerlo. No me deja. Y tampoco esto es un editor que tenga para modificar, ¿no? Oh, esto está mal. Aquí hay una cosa que está mal. Lo primero que tenéis que hacer es poner aquí la placa que tenéis. Que tenemos la dos, ¿vale? Y luego aquí, pausa lenta. Y ya cada uno con su nivel. Los que quieran hacerlo con código, que lo hagan con código. Papel de más. Y los que quieran hacerlo con... Esto es compilado. A ver si está bien escrito todo. No hay ningún error. No lo hay. Y lo vamos a subir. Lo único que hemos modificado es que hemos puesto la pausa más lenta. Vamos a ponerlo súper rápido. A ver, ahora lo cambio en un sitio. Y ya no tengo que cambiarlo en siete sitios, que es un infierno. Ya, ¿vale? Yo creo que cuanto más rápido, mejor. Porque la gente va a ver que hay un... Va a contar. Digo yo, ¿eh? Bueno, pues, también. Y luego esto... Y luego... A esto hay que imprimir con 3D que quede bonito. Por ejemplo, esta es la prueba del duende verde. Porque el lees verde, por ejemplo. Por ponerlo. Entonces se le hace un diseño de, yo que sé, la cabeza del duende verde. Y el de esto aquí. La cabeza y el de esto aquí. Pegado. Sin que se vea. O así. Puesto. ¿Vale? Se hace un agujerito. Se pone así. Y yo, tío. Yo creo que ya para hoy ya está bien. Bueno, está bien. Y yo creo que ya está bien. Gracias por ver el video.